Pero ahora vamos a charlar con Rubén Ríos, que es un viejo conocido de la casa. ¿Cómo va, Rubén? Bien, ¿cómo estás? Titular del Camboyano, una empresa que tiene muchísimos años en la región trabajando en este tema de la fumigación y la desinfección. Desinfección, sí. Que son cosas diferentes, claro. Cosas diferentes, totalmente. ¿Esto del coronavirus ha provocado una demanda especial? ¿Están trabajando ustedes mucho con el tema? Mucho más, sí. Estamos recibiendo desde ya, desde la semana pasada, viernes, sábado, hoy, tomamos muchos trabajos, muchas desinfecciones, en la que tenemos que trabajar con bactericidas, pero más allá de lo que es la desinfección propiamente dicha por cuanto la problemática que tenemos con coronavirus, también estamos paliando bastante y trabajando bastante por el tema del dengue, que es un problema que tenemos en la región y grave en este momento. Por ahí nos distrae un poco el coronavirus, pero el dengue es anterior. El dengue ya lo tenemos. Terrible, claro. Es también muy letal. ¿Y hay algún tipo de elemento especial que utilicen para esto? Porque al no haber tratamiento ni vacuna, ¿cómo se hace? ¿Con qué se fumiga? ¿Con qué se desinfecta? Bueno, nosotros estamos haciendo los trabajos de prevención, más que nada. Es decir, lógicamente que no hay nada que pueda... Específico. No, no, no. Trabajamos con un bactericida que es amonio cuaternario, que es la base de los productos bactericidas, cualquiera fuere de los de marca, universales. Y es el que mata el 99% de bacterias, virus y otros. ¿Y dónde están trabajando, instituciones, escuelas o casas de familia particulares? Empresas, nos han llamado muchas empresas, instituciones, hemos hecho varias en estos días. Estamos atendiendo escuelas, jardines de infantes, nos están llamando. Lógicamente, todo el mundo preocupado por esta cuestión, pero se ha dado una cuestión de que hoy, por ejemplo, en una institución muy importante, me pidieron un trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos bactericida o fumigamos por el mosquito? Las dos cosas. En este momento estamos haciendo trabajos, por un lado, con respecto a lo que es coronavirus. Si bien, como te digo, no es específico porque es simplemente preventivo, también estamos trabajando en fumigación contra el Aedes aegypti, que es el que nos propina, ¿no es cierto?, y nos trae el dengue, que es una problemática bastante grave en este momento. La otra vez, cuando hablábamos con las autoridades municipales, les preguntábamos si se estaba fumigando contra el dengue, y dicen que no era lo fundamental la fumigación contra el dengue, que se habían hecho otro tipo de trabajos más específicos, pero después veo que cuando se detecta un caso alrededor de la persona que ha sido picada o afectada, hacen fumigación, hacen como un bloqueo sanitario. El dengue proviene de la picadura del mosquito. O sea, en un principio, es decir, hay dos bases fundamentales que debemos saber y que, tres, le voy a agregar una más. Iba a decir, la fumigación propiamente dicha, donde matamos al insecto y el cuidado, ¿no es cierto?, que debemos tener de no dejar cacharros, cacharros, como hemos hablado tantas veces del tema, lugares donde pueda el mosquito dejar su larva. Y hay una tercera que le agrego en este momento, se me vino a la cabeza, y que es la siguiente. La gente no toma conciencia de la gravedad de la situación. Entonces, ¿creen que va la empresa de fumigación o el fumigador, le fumiga el jardín y ya está salvado? No, nosotros vamos, fumigamos, pero nosotros debemos estar al cuidado de que los canteros nos queden con agua. Un mantenimiento. Cuidar que el mosquito no se propague. Rubén, y cuando uno hace un trabajo de desinfección, desintectación o fumigación de una vivienda, ¿la gente se tiene que ir mucho tiempo? Normalmente, no demasiado, nosotros siempre aconsejamos de dos horas en adelante. Dos horas de ausencia. Dos horas de ausencia, lógicamente que después al regresar debemos ventilar, esencial para que no moleste el olor que pueda quedar residual, ¿no es cierto?, del trabajo de fumigación. Pero es inocuo para el ser humano, ¿no le hace nada? No, no, ni para personas ni mascotas. Ni las mascotas. Es interesante saber que se puede fumigar y quedar un poco más tranquilo y después seguir las recomendaciones y los cuidados naturales, porque no hace magia el fumigador, digamos. No, lógico. Es parte del trabajo que en esta época particular, con estos fenómenos que se están dando, ha crecido en forma notable. Te dejamos seguir trabajando, Rubén. Muchas gracias por la visita. Bueno, dale. Gracias.